En el municipio de Fredonia, la comunidad alertó a las autoridades sobre un posible accidente de tránsito que habría provocado la muerte de una mujer. Sin embargo, luego de trasladar el cuerpo a un centro médico, las autoridades verificaron que se trató de un ataque sicarial. En medio del desespero y grito de la comunidad por ver el cuerpo de Patricia Elena Rendón tendido en vía pública, los mismos vecinos trasladaron a la mujer hasta un centro médico. Por llamada telefónica, alertan a la patrulla, inmediatamente la patrulla llega al lugar, le informan que fue un accidente de tránsito en la cual verifican a la persona, todavía se encontraba viva. Sin embargo, la hipótesis de accidente de tránsito fue descartada, pues a la víctima de 58 años se le hallaron más de 5 heridas con arma blanca en todo el cuerpo que le provocaron la muerte. Unidades investigativas de la UBIT de acá de Fredonia verifican que fue por arma blanca. Ya se están haciendo las investigaciones pertinentes del caso. La mujer era una reconocida vendedora de boletas del municipio. Los sicaros llegaron hasta la vivienda de Patricia Elena y mientras ella, al parecer, se fumaba un cigarrillo, la atacaron y posteriormente huyeron en una motocicleta. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.